Jonah bateó a la América, Neymar se quedaría en el Barça y Moe le manda un mensajito a Chicharito. Aquí arranca Daily Juan. El Benfica va por Volpi. Los equipos europeos han seguido a Thiago Volpi desde hace ya un par de torneos. Según el diario portugués Abola, Volpi estaría a punto de fichar por el Benfica y se uniría a varios brasileños como Jonás, Luisao, Julio César y Felipe Augusto. Los del Benfica estarían dispuestos a pagar los 2 millones de euros que vale el portero de Querétaro. Moe felicita a Chicharito y le abre las puertas del Manchester United. Mourinho siempre ha querido a Chicharito en su equipo y cada que puede lo elogia. En esta ocasión durante la gira del Manchester United en Estados Unidos, lo felicitó por su regreso a la Premier. Es un jugador que siempre puede marcar goles, que siempre será bienvenido en mi club porque no necesita muchos minutos en el campo para marcar goles. Es decir que el portugués sí quería a Chicha, pero de suplente. Menos mal que eligió al tío Jamón. El PSG presiona a Neymar. Los del París ya se hartaron de esperar el sí de Neymar. Solamente esperarán como máximo a la próxima semana para cerrar su fichaje, según informó Le Equipo. Los franceses andan preocupados porque saben que si la espera se sigue alargando, Ney se puede echar para atrás, sobre todo por la presión del entorno de Barcelona. O sea, de directivos y de sus compañeros culés. Los pesos pesados del Barça como Piqué y Messi lo han apoyado. Por eso Neymar no ha contestado nada a la prensa sobre el PSG. Y ya no ha tenido pláticas recientes con los parisinos. ¿Se quedará con sus amigos del Barça o se dejará seducir por el París? Solo falta el sí de Jonathan para unirse al Galaxy. Después de que Santiago Baños reconoció que Jonah rechazó jugar en el AME porque prefiere jugar con su hermano, el Galaxy y el Vicky Arreal están llegando a un acuerdo para que el mediocampista firme con el club de la MLS. Ya que el mexicano sigue en Estados Unidos, analizando la propuesta en compañía de su hermano y su papá. Jonah no ve esto como un cambio de mentalidad, sino como un cambio de vida al estar cerca de su país, de su familia y de su selección. Juanáticos, hasta aquí su sobreosis de fútbol. Recuerden compartir, dar like a la fanpage y que siga la bonificación.